Asociación Paraguaya de Fútbol Incluso el Club Guaraní, como ven en imágenes, el Club Olimpia Que últimamente no tenía muy buen relacionamiento con la APF Por el anterior presidente, pero que finalmente termina otra vez Dando su apoyo al presidente Harrison El único presidente que faltó en esta reunión es el señor Zapac de Cerro Porteño Raúl, ¿eso qué quiere decir? Es evidente el mensaje, el mensaje de Cerro Pero envió representante Envió, fue Víctor Agüero, que es el vicepresidente del club El joven vicepresidente de Cerro Porteño Y con esto se ha demostrado finalmente que hay unión en el fútbol paraguayo Que están apoyando a la Asociación Paraguaya de Fútbol Y para explicarle un poco a los televidentes, Carlos, Claudia ¿Cuál es el principal problema hoy que existe en cuanto a la televisación? De hecho, por eso se realizó esta reunión Que la Comisión Nacional de Competencia, que es la CONACOM Está a punto de multar a Tigo Sport La empresa que tiene la televisación del fútbol paraguayo Los derechos de la televisación Se habla de unos 6 millones de dólares por supuestamente una acusación de monopolio Cosa que obviamente la APF rechaza Y que dice que no existe tal cosa Es más, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol El señor Harrison ha dicho hoy Que se pone en riesgo La situación económica del fútbol paraguayo Si es que se llega a sancionar a Tigo Sport Vamos a escuchar primeramente lo que decía el presidente Después vamos a comentar un poco Su expresión Y obviamente también el análisis posterior De los otros presidentes de clubes que han hablado en esta reunión Donde estamos en un momento crítico Y clave para la supervivencia del fútbol paraguayo El contrato de Tigo Por los derechos de transmisión televisiva De nuestros torneos Está siendo atacado jurídicamente A través de la CONACOM Que es la Comisión Nacional de la Competencia Por otras empresas Que pretenden acceder Al contenido De nuestros derechos Poniendo en riesgo El vigente contrato con esta empresa Esto puede acarrear Innumerables inconvenientes En el fútbol paraguayo Desde la caída del contrato Hasta Hasta que nos Inclusive Tengamos inconvenientes Con los clubes Las asociaciones La asociación Y Todas las divisionales Nosotros tenemos un contrato Hasta el 2023 Con la empresa Tigo Ese contrato Se va a respetar A rajatabla Luego de Cumplido De ese periodo Seguramente Vamos a estar analizando Conjuntamente Con los clubes Que método comercial Utilizamos Para Lo que se viene Vamos a hablar de la parte jurídica La acusación que hace la CONACOM Dice que hay Un supuesto abuso De posición De dominio En el mercado De distribución De señales Del fútbol paraguayo A partir de que Nace esto A partir de que Las empresas Personal Y claro Hacen una denuncia De que supuestamente La empresa Teledeportes Paraguay Sociedad Anónima No ha querido negociar En ningún momento Con ellos Cederles Los derechos Del fútbol paraguayo O sea se habla de un monopolio Supuestamente Ahora Lo tenemos que analizar Desde otro punto de vista Lo que hablábamos Fuera De aire Don Carlos Que me parece importante Que usted pueda compartir También al aire Su opinión Con respecto a Lo que piensa Del supuesto monopolio Y después yo le doy mi opinión También Bueno yo creo que Desde el momento Que hay licitaciones Para Ganar Los derechos De televisión Del fútbol paraguayo El que gana Después decide A quien distribuir O no No puede ser Que los que pierden La licitación Después Por Subrefugios Quieran Tener Otra vez La señal Que perdieron En la licitación Yo no sé Cuáles son Los pormenores De las discusiones Y los entretelones Del por qué Tigo no acepta Lo que Personal y claro Le ofrecen No sé si para Tigo será suficiente Lo que le ofrecen Pero Concursaron Y ganó Tigo Y bueno Desde el 2020 Desde el 2020 Hasta el 2023 55 millones De dólares Y voy a tratar De ensayar Algunos Posibles Pormenores Que usted menciona Ahora Por ejemplo En el 2020 Cada club Recibió Un millón Cien mil dólares En el 2021 Cada club Recibe Un millón Doscientos Cincuenta mil dólares En el 2022 Van a seguir En aumento Un millón Trescientos mil dólares O sea Dieciocho por ciento Más Y en el 2023 Treinta y seis por ciento Más Un millón Quinientos mil dólares Cada club Entonces Esto Sin dejar de tener en cuenta Lo que por ejemplo recibe La intermedia La primera B La primera C El fútbol femenino Es mucha inversión Entonces Lo que Me imagino yo La gente de Tigo O Teleportes Dice Es ¿Por qué nosotros Con todo este dinero Que le estamos dando Al fútbol A los clubes A la Asociación Paraguaya de Fútbol Para que redistribuyan los clubes ¿Por qué nosotros Tenemos que Sentirnos obligados A ceder posteriormente Los derechos De nuestras Televisaciones Para que otras Cadenas Televisivas Puedan Sentir Más o menos Ese beneficio De haber Obtenido Ese Ese derecho ¿Verdad? Después de que Tigo haya sido Como usted dijo El que ganó Esa licitación Y el que cada año Está dando más dinero A los clubes ¿Verdad? Entonces Es un poco analizable Desde todo punto de vista Lo que plantean Los Los de Tigo Sports ¿Verdad? O Teleportes Como también se le conoce A esta empresa Tenemos más notas Vamos a escuchar A los otros presidentes De clubes Que también Hicieron Referencia A esta situación Por la cual está pasando El fútbol paraguayo Que como se habrán dado cuenta Es bastante delicada Y esta reunión Fue muy buena Porque llegamos A un A una Conclusión Tremenda En el sentido De defender el contrato Porque sin financiamiento De parte De la parte Televisiva El fútbol paraguayo No va a ir para adelante Y podría parar también No, de forma Gravísima Gravísima Ustedes saben De que El tema De la De la televisión Es una de las principales Palancas Acá El colega De Guaireña Lo mencionó Dentro de su presupuesto Pero también Para un club Como Olimpia Es una de las palancas Principales En nuestro esquema Financiero Vuelvo a repetir Esto es gravísimo Si nosotros Como le dije A mis colegas Estando Con la ayuda Teniendo la ayuda De la televisión Ya es crítico Por la situación Que vive el país Que será Si Sontemos el contrato O Sucede Esto que Estamos diciendo Así que Apaguemos las luces Compañuelos Y vamos todos Bueno Hay que recordar Que En su momento Tigo Sport En el año 2020 Queda Con los derechos Y creo que tenía Claudia una consulta Con respecto a eso Tengo dos consultas En verdad Tres Si es que Le agrego una más Para entender bien Primeramente Si es que Hubo algún cuestionamiento Con respecto a esa licitación Que se dio en el 2020 Y Tigo resultó Como empresa ganadora El único cuestionamiento Claudia en aquel entonces Fue Tigo Sport volvió a ganar otra vez Ok Pero que vas a hacer Si es la empresa Que más dinero dio Y otro detalle Tigo Sport Apuesta al fútbol paraguayo Yo no soy ningún Defensor de más Ustedes verán que Trabajamos en la señal De unicanal Y es De alguna manera Tigo Sport Nuestra competencia Porque también es un canal De cable Pero tengo que ser Sincero Y tengo que ser Lo más correcto posible En mi posición Tigo Sport termina Ganando esta licitación En época de pandemia Teleportes Entonces ¿Qué pasa? Es la única empresa Que terminó Apoyando al fútbol paraguayo Y jugándose A pesar de una situación Muy delicada Por la cual Estaba pasando Paraguay Por eso Es que otras empresas Tampoco se metieron A esa licitación O finalmente Terminaron Retrocediendo A la intención De licitar O en todo caso De ganar la licitación Y ahora La siguiente consulta Ya luego De esta aclaración ¿Por qué ahora Recién se hace Esta denuncia Ante Conacom? Y por otra parte La disyuntiva En la que se podría Encontrar la APF Responder al sumario De Conacom Y también cumplir Con ese contrato Con la empresa Tigo ¿Qué va a pasar? La primera situación Tiene que ver Con que Supuestamente Claro Y personal En reiteradas ocasiones Intentaron negociar Con Contigo Esporo Teleportes Los derechos De televisación Y en ningún momento Se sentó La directiva De esta empresa A negociar con ellos O sea Ellos Alegan De que La empresa Dueña De los derechos No tiene La más mínima Intención De ceder Los derechos Del fútbol Para otras señales Y que Supuestamente A lo largo Del 2020 2021 Ellos vinieron Solicitando Esa reunión Para poder llegar A un acuerdo Y Tigo Nunca cedió La segunda Me repetí ¿Qué va a pasar? La APF Tiene que responder A una de las dos Disposiciones Hoy sentó postura Y dijo que No va a apoyar La postura De la CONACOM Y que va a cumplir El contrato De Tigo Sport A rajatabla Y eso va a representar Igual dinero Tigo es el que tiene Que responder A CONACOM Ahora De hecho que Tigo Ya presentó Una nota Hace una semana Y dicen ellos Se tiene que respetar Dos cosas importantes Dijo Tigo Sport Se tiene que Se tiene que respetar La presunción De inocencia Y segundo Que ellos no pueden Responder muchas cosas Porque tienen un contrato De confidencialidad Con la APF Esa es la situación Actual Ahora Se va a arreglar Esto Va a continuar Con normalidad Del fútbol paraguayo Los próximos días Serán importantes Porque es una cuestión Judicial ¿Verdad? Y como ustedes sabrán Cuando pasa Por el ámbito judicial Generalmente lleva Su tiempo Poder solucionarse Un problema Incluso después Del 2023 Puede ser Y podría ser Podría ser Lo otro Que me animo Yo a decir Y que les comentaba A ustedes fuera de aire Es que Para Tigo Sport Negociar el 2023 Va a estar mucho más difícil Así que el 2020 Eso les puedo asegurar Probablemente Si Las soluciones del fútbol Para todos Alguna vez lo sabremos Así es Gracias Hay más noticias Muchas gracias 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 Gracias